hola mi gente preciosa de mi canal como están me da gusto volver a estar viéndoles a ustedes espero que se hayan portado bien este día hoy quiero hablar de algo que les va a llamar mucho la atención a todos es un tema bien bonito ya que recuerdan ustedes la historia donde san antonio de padua reta a un hereje porque el hereje no creía que jesús estaba en la hostia consagrada entonces ponen a prueba una mula la mula del hereje san antonio le dice al hereje que él sabe que la mula se va a arrodillar cuando él levante la hostia consagrada entonces lo que hacen es que ponen tres días sin comida a la mula y pues ese día que ya está listo lo que va a suceder le ponen la parte de su comida lo que comen las mulas o los caballos y también la hostia consagrada entonces cuando san antonio de padua levanta a la hostia la mula se arrodilla eso yo sé que hace lo ya lo conocen y pues los católicos saben muy bien de lo que estoy hablando esto es una introducción al tema que estoy haciendo en otro caso también tenemos una imagen que un sacerdote va con la custodia también en la calle van como en un viacrucis o algo similar y un perro que está en la calle vemos que también se arrodilla cuando está pasando el sacerdote que interesante no me llama la atención porque qué pasa porque los animales tienen una actitud así como si tuvieran mucha más inteligencia que los seres humanos que nosotros mejor dicho porque sucede eso en verdad esta es una escena muy impresionante la verdad podemos ver que un perrito está postrado está como en frente de un sagrario donde se encuentra una hostia consagrada la pregunta es porque es que está él ahí a simple vista parece como si el perrito simplemente está ahí está simplemente viendo viendo algo y ya pero lo impresionante de esta imagen es lo siguiente pongamos mucha atención ok el perro es un perro especial es de esos perros que son entrenados por la marina en eeuu estos perros están entrenados para reconocer en esos cuando hay accidentes cuando hay terremotos y cuando se derrumban ciudades esos perros están entrenados para saber si hay vida debajo de los escombros si hay alguna especie de vida ahí en ese lugar ahora él está está enfrente ahí porque él ha detectado vida que increíble no creen cómo es que las personas no creen que Jesús está vivo en una hostia consagrada y está en ese sagrario y por qué los perros o otros animales pueden entender que Jesús verdaderamente está ahí muchos de de otras llamadas iglesias pues dicen que estamos locos que estamos locos 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 pero por qué los animales pueden entender cómo es eso cómo es eso posible que un perro pueda entender y saber que hay vida ahí en esa en ese lugar él no reconoce específicamente que es una hostia ni nada por el estilo pero él está ahí directamente viendo y está entrenado para saber que hay vida como ya lo dije él sabe que hay vida ahí porque realmente verdaderamente Jesús está vivo en ese sagrario en esa eucaristía lo cual muchos seres humanos ni siquiera lo entienden y otros ni siquiera lo aceptamos verdad que increíble como los animales nos están no sé nos están este dando un ejemplo grande nos están incluso quizá predicando quizá a nosotros 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 que tenemos mucha inteligencia súper dotados de inteligencia porque Dios nos creó así teniendo todo para poder creer en eso y un animal nos está dando ese ejemplo a seguir bueno espero que les haya gustado esta bonita imagen y pues este vídeo saludos a todas las personas de Honduras de El Salvador de donde sea que vean mis vídeos les mando un fuerte abrazo ya se acerca navidad hay que portarnos bien y bueno saludos a todos gracias por suscribirse y gracias por ver mis vídeos les mando un abrazo muy grande desde mi corazón y nos vemos en un próximo vídeo soy yo el payasito bomboncito bye